Buenas noches, mi nombre es Nancy. Yo en el año 2017 tuve un siniestro de tránsito en el cual venía en una moto con un amigo del trabajo y nos invistió un auto, de lo cual la persona no se hizo cargo, se fue. Yo inicié trámites judiciales, me recomendaron el estudio jurídico del doctor Julio Álvarez, lo cual yo le comenté mi problema él enseguida se puso en contacto conmigo empezó a hacer todos los trámites la verdad que fue muy complicado porque faltaban algunos datos de los cuales yo no recordaba por el tema del accidente al final pudo solucionar todos los problemas que habían siempre estuvo presente, se preocupó mucho en el accidente tuve heridas muy graves por ejemplo una lección grande en la cabeza, en la pierna tuve que hacer después un tratamiento muy largo para recuperarme quedé sorprendida a lo rápido que hicieron las cosas la indemnización fue muy buena estoy muy conforme y los recomiendo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!